A mí me llaman gatitos, me gustan los calvitos, como el Borjita, que me ponen a ti, pa' ser a la avenida. A mí me llaman gatitos, me gustan los calvitos, como el Borjita, que me ponen... Si te la sabes de memoria. Ya me la sé, ya me la sé. Es que tiene flow, ¿eh? Me ha encantado. Ay, padre. ¡Bollito! ¡Bollito!